¡Suscríbete al canal! Ese día que te fuiste me quedé con ganas de ofrecer mis sentimientos, decirte lo que pienso, por ejemplo que te equivocaste, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te quisiste hacer como siempre el importante, tu estrategia infalible pisote Pero recuerdo que viniste, ese día que te fuiste me quedé con ganas de ofrecer mis sentimientos, decirte lo que pienso, por ejemplo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!